En ocasión de conmemorarse el centésimo nonagésimo primer aniversario de la independencia de Centroamérica el señor oficial jefe de línea se dirigirá a los excelentísimos embajadores de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua señora encargada de negocios de asuntos internacionales de Honduras y señor encargado de negocios de El Salvador invitándolos a saludar a la bandera de guerra del Perú El Salvador 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 El Salvador